Os vivo y moreno 92 Espera, 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 stop, stop recording Antes de empezar con el vídeo de hoy Importante chicos estar Suscritos al canal y por supuesto Esto es lo más importante, tener activada La campanita, vale, le cliquéis a la Campanita y Aceptáis recibir todas las notificaciones Porque si no, no van a llegar los vídeos Vale, le damos a guardar y ya está, ahora sí Os vivo y moreno 92 O pequeños, o pequeños Muy buenas a todos vaquitas y Bienvenidos, me cago en la leche, han voto al mediodía No, bueno, bienvenidos a una trampa Con el yunque, hoy voy a hacer Una trampa automática para pegarle con el yunque A la cabeza a un jugador, vale, manitas arriba en el vídeo De hoy, petarlo a likes Y creo que os va a gustar, vale La trampa es muy troll, por cierto, voy a coger Un pistón, esta trampa la he visto En twitter ahora mismo, porque ahí es donde Vosotros me mandáis las trampas, yo las veo Si veo que las puedo hacer Y tal, pues pruebo primero Y luego las hago, vale, o sea que vamos a tratar De hacer esta trampa que es Automática, te cae desde el cielo Y te pega en la cabeza Y te mata, entonces Vale, a ver, antes de nada Por favor que nadie venga, estoy muy mal de armadura Vale, vamos a ver Vamos a hacer una cosa, voy a coger El bloque de resto, necesito hacer varias Antorchas para hacer esta trampa Aquí, voy a atrapar al jugador Vamos a abrir esto Lo primero es que se caiga y luego que le caiga Al yunque, entonces Vale, voy a poner Piedra y Esto sería el primer paso Que es que caiga aquí ¿Vale? Vale, vamos a hacer otra cosa Vamos a ir subiendo Por aquí Con las antorchas Todo lo que sería El mecanismo Entonces vamos a hacer unas antorchas Rápidamente ¿Vale? A ver, creo que con ocho tendré suficientes Y si no, pues ya veremos Creo que sí Creo que es de sobra Vale, el caso es ir poniendo Aquí, no, aquí no Me cago en la leche, espérate Esperad Vale, tengo que ir rompiendo Es que voy a tardar más Rompiendo el mapa Para que caiga el yunque Que haciendo la propia trampa Pero bueno, es lo que hay ¿Vale? O sea, se supone que por aquí Va a caer el yunque Entonces Vamos a subir nosotros primero Y lo vamos haciendo todo Perfecto ¿Vale? Si tuviera un hacha Pues iría más rápido Pero no Es lo que hay No pasa nada No tengo prisa Pero quiero Que le pegue en la cabeza El yunque Y que se lo cargue al jugador A ver Vale, por ahí ya Podemos salir Entonces Vale, hay que poner Una antorcha en este bloque Que creo que es el primero Vale, sí ¿Veis? Aquí sería el primer bloque Ponemos una antorcha Y esto es cuestión De ir subiendo Antorchas ¿Vale? Esta va a estar apagada Así hasta que Quede una que esté encendida Y podamos poner El pistón ¿Vale? Vamos a ver Otra por aquí ¿Vale? Vamos a salir por esta parte Porque si no me voy a cargar La parte del yunque A ver Espérate Vamos a hacer las cosas bien Bueno Es cuestión de ir subiendo Antorchas Creo que con dos más Ya sobra Vale, están en el centro del mapa Pero bueno A ver Vale, una más Y tenemos Todo preparado ¿Vale? El pistón lo he cogido Para que se quede activado Entonces Ponemos aquí esto A ver Voy a subir por aquí ¿Vale? Ponemos la última antorcha Que tiene que estar encendida Y Por último A ver El pistón Perfecto ¿Veis que se queda encendido? ¿No? Pues Ahora lo único que tenemos que hacer Es poner un yunque encima Y bueno ¿Qué pasa? Que cuando quitan el bloque de abajo ¿Vale? El yunque va a caer por aquí Y Le va a pegar en la cabeza al jugador ¿Vale? Creo que me lo voy a cargar Estoy casi seguro Porque Porque es mucha altura Tío, fíjate ¡Uh! Te pega esto en la cabeza Y te parte dos O sea que La trampa la tenemos O sea Ya está No tiene más Vamos a intentar Buscar algún jugador Están en el centro ¡Madre mía! Vale Voy a coger bloques Vamos a ver si puedo trolear A un jugador con esto Y luego ya Si la trampa funciona La dejo puesta otra vez Para más jugadores ¿Vale? Pero Ya os digo Tiene que salir bien O sea Nunca la he hecho de esta manera La he hecho yo a mano Pero nunca de esta manera Quiero que Le pegue en la cabeza Y se lo cargue A ver Vale Me da tiempo Hacer el puente Antes de que vengase Tío Vale Vamos a hacer un poquito De puente Vale Me da tiempo Me da tiempo Perfecto A ver Que no nos tiren Ok Vamos a ver Si este Le da por atacarnos O tengo que ir yo a por él Está shifteando ¿Eh? No me gusta cuando shiftean Lo odio Vamos pequeño Anímate Vale Lleva diamante Pero No pasa nada ¿Vale? Aunque lleve diamante Creo que me lo puedo cargar Creo que me lo cargo Casi casi seguro ¿Vale? Si no me lo cargo Le pegamos A ver A ver A ver Vámonos Vámonos Que no me la quiero jugar Estoy muy nervioso Ha entrado el castillo ¿Qué hace? Bueno A ver A ver Voy a disimular aquí Voy a disimular ¿Vienes o no? Vale Ahora sí Ponemos un bloque Y ¡Hala! Atentos Tres Dos Uno ¡Eh! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Y el yunque? ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado, tío? Espérate, espérate Que esto Algo ha salido mal Pero bueno ¿Dónde está el yunque? ¿Lol? Lo tengo en el bolsillo Pero ¿Por qué no? Pero Ojo ¿Pero ¿Qué ha pasado? Tío Si ya había puesto el yunque O no lo he puesto Tengo que rebobinar el vídeo, eh ¿Qué ha pasado? Decidme en comentarios ¿Qué ha pasado? Porque A ver, a ver, a ver Cuidado No tengo ni idea, tío Pero Si lo he puesto Estoy casi seguro No puedo ser tan tonto De no haberlo puesto A ver, a ver ¿Dónde vas? No Me va a reventar Vale Vale, vale, vale La hemos liado La hemos liado, tío Es que estoy muy tocado Estoy fatal, fatal de la vida Madre mía Vámonos ¿Qué ha pasado, tío? La primera vez que me sale mal Una trampa, eh Me he troleado a mí mismo Tío O sea Debería de haber caído Vale, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Que no me fío yo ¿Dónde vas? No, no, no No me des cosas No me des cosas A ver Que voy a pelear Hasta la muerte, tío Estoy muy loco Nada Es que No quiero que me den cosas Me da igual Vale, no tengo ni idea Me ha salido mal El troleo total O sea Ni idea de lo que ha pasado Con lo chula que está la trampa Pero es que me he troleado yo mismo No sé Porque tenía El pistón en el bolsillo Yo creo que es que no lo he puesto O algo No lo he puesto El pistón O sea El yunque no lo he puesto No lo entiendo Si no Esto le hubiera caído la cabeza No lo he puesto Lo tenía en el bolsillo Y no lo he puesto Menudo fail Que me he pegado Vale, ahora creo que aquí hay un team ¿Veis? Efectivamente No se puede hacer team Yo no sé por qué hacen team Si es que no se puede Por eso han puesto team Skyward Para gente como vosotros Es que Bueno Chicos Voy a dejar aquí el vídeo Esto va a ser una pelea Uff Muy tensa O sea En fin Petar el vídeo a manitas arriba Menudo fail Menudo fail Os lo digo así de claro ¿Veis? ¿Veis?